Bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Vladimir Chávez. El día de hoy voy a hablar sobre una obra de teatro que se llama Cucarachas, del escritor ectopiano Cristian Cortés. El título de la presentación es Nostalgia y Trastorno, la imagen de los migrantes en Cucarachas. Bien, la obra relata la experiencia de tres ecuatorianos que viven ilegalmente en Nueva York y comparten el mismo sótano habitación. Cada uno de ellos lleva consigo su propia historia, reflejada en su relación con aquel lugar nuevo y hostil que son los Estados Unidos. Para esta presentación, elegido como marco teórico, la reflexión es tanto de Inés de Hoz como de León y Rebeca Greenberg. La presentación está dividida en tres partes. Habrá una pequeña introducción. Habrá un análisis de la obra Cucarachas, que significa vivir en el sótano del paraíso, que es un poco la metáfora que se quiere realizar acá. Primero me gustaría decir un par de cosas sobre el escritor Cristian Cortés, el guayaquileño que nació en 1972. Ha sido premio de dramaturgia y creación. En el año 2000 obtuvo el Premio Nacional de Literatura de la Municipalidad de Guayaquil con su flederosas. Ha escrito también guiones para programas de televisión en Ecuador. Bien, Cucarachas es una obra escenificada íntegramente en un sótano departamento ubicado en Corona en el condado de Queens, Nueva York. Trata sobre tres ecuatorianos. Los tres son migrantes ilegales, sin papeles, en los Estados Unidos. Tenemos a Walter, un homosexual travestista que ha vivido 20 años en los Estados Unidos. Tenemos a Jun, el hermano menor de Walter, que acaba de llegar a los Estados Unidos. Y tenemos a Billy, el mejor amigo de Jun, que acaba de llegar a los Estados Unidos junto a Jun. La obra contiene 21 escenas, ha sido representada por distintos grupos teatrales. Y en la fotografía tenemos una de esas representaciones, hecha en este caso por el Teatro Ensayo Gestus, en agosto del año 2016. ¿Qué podemos decir sobre los personajes? Pues Walter es un homosexual travestista que ha vivido 20 años en Nueva York. Es el dueño del sótano, donde están estos tres ecuatorianos. El no dueño alquila el sótano. Sufre de depresión, está todo el tiempo tomando pastillas. En algún momento de la obra se escucha que existe esta ley de Arizona SB 1070, impulsada por la gobernadora Janne Brewer, que es una ley en contra de los migrantes. Y este Walter, conforme pasa la obra, se siente cada vez más enfermo. Tenemos a Jun, el hermano menor de Walter. Walter está desesperado, porque pasan los días y no aparecen las maravillas que prometía el sueño americano. Llegó ilegalmente a los Estados Unidos gracias al dinero enviado por su hermano Walter. Y tenemos a Billy, el mejor amigo de John, nuevamente en un despidio de su trabajo en Estados Unidos. Tiene sus pequeños trabajitos, en los que no dura demasiado tiempo. Ha debido endeudarse para pagar su propia travesía como migrante ilegal y poder llegar a los Estados Unidos. Nosotros, claro, encontramos que cada uno de estos personajes tiene una psicología distinta. Y eso también se puede reflejar en el habla de estos personajes. Normalmente tenemos un habla bastante coloquial. Un habla que es propia de Ecuador y sobre todo el área costera de Ecuador. Por ejemplo, John dice, John está hablando de los recuerdos que tiene Ecuador, que no son recuerdos especialmente bonitos. Los que tiene John, ¿no? John también dice, ¿Sabes cuánto me cobra por casarse una aboricua? Diez lucas. Diez mil fucking yankees y eso no te asegura que te salgan los papeles. Tendría que camellar como burro años para reunir eso. Si por lo menos fuéramos peladas, quedábamos preñadas y ya. Por un lado podemos encontrar estas palabras, ¿no es cierto? Como les digo, propias del habla coloquial. Esto de fucking yankees, lucas sobre todo, ¿cierto? La idea de camellar, que en Ecuador significa trabajar. Y esto de peladas, de chicas jóvenes, ¿no? Así que aquí John está hablando de lo que está ocurriendo con él en Nueva York y la frustración que tiene, que siente en Estados Unidos. ¿Qué sabemos sobre Billy? En Ecuador le espera su madre, su esposa Beatriz, su pequeña hija, que es apenas una vez. Billy es un personaje intermedio entre Walter, quien a pesar de su depresión experimenta con cierta frecuencia arranques de alegría y optimismo, y el carácter de John, más bien taimado y muy pesimista. En la primera escena de esta obra tenemos a tres personajes irreconocibles. Son solo sombras. Interactúan silenciosamente entre ellos. Walter, John y Billy viven en condiciones informales. Están en un sótano lleno de desorden y basura, incrustado en medio de una ciudad desinteresada por sus necesidades más básicas, limitados en su desarrollo personal. Se consideran, y los otros los consideran, organismos potenciales. Los tres personajes son descritos como cucarachas, parásitos, gusanos, garrapatas, bichos, escarabajos y hasta alimañas. Hay una violencia en el manejo del lenguaje. Respecto a las comparaciones con cucarachas, Walter dice, en algún momento de la obra, no es lógico irse, quedarse aquí, en Estados Unidos, es como jugar a ser la cucaracha heroica que se niega a que la saquen del baño. Existe, de hecho, una crítica no solo al país receptor de migrantes, en este caso los Estados Unidos, sino también al país emisor. John dice, Bien, cuando hablamos de cucarachas, pues en la tradición literaria tendríamos que pensar un poco en esta famosa cucaracha, ¿no es cierto?, la metamorfosis de Franz Kafka. Y, de hecho, hay referencias a la metamorfosis de Kafka. Tal vez recuerden de qué trata la historia. En la metamorfosis, esta obra de 1915, Gregorio Samsa, el protagonista, no solo se ha vuelto físicamente un insecto, sino también se siente como tal, incapaz de llevar el sustento diario a su casa. Los padres y hermana de Samsa dependían financieramente de él y de su trabajo como viajante de comercio. Pero al producirse la transformación, porque un día Gregorio Samsa despierta y está convertido en insecto, pues Samsa no es más que una carga económica y una vergüenza social, un no humano incluso frente a su familia. Pues existe intertextualidad. Las referencias a Franz Kafka en la obra Cucarachas resultan claras. Las siguientes son ejemplos tomados de diferentes partes del libro. Billy, desde que llegué a este país no hay un día que no me despierte sintiéndome un insecto. Walter, y al despertar en la mañana, luego de perturbadores sueños, me veré postrado en mi cama transformado en un insecto enorme. Reflexionando, creo que debo pedirle a mi médico cambio de medicina. Estos dos diálogos, según de más, como un monólogo, pues recuerdan el inicio de la metamorfosis de Kafka. Y hay otros elementos que recuerdan, de hecho, a Kafka en la obra. Respecto a los personajes, también podemos decir que Walter representa una dualidad. Walter representa lo masculino y lo femenino. Y la idea de dualidad, la idea de hibridez, nosotros la encontramos de distintas formas. Algunos ejemplos, tenemos el hecho de que los tres ecuatorianos tienen nombres en inglés. Walter, John y Billy. Y el tipo de lenguaje que utilizan los personajes, Pacheco, Caleto, Llave, para referirse a frío, casa o amigo, también refieren a una clase de hibridez en el habla. Existen también ejemplos de Spanglish dentro de la historia. Como sabemos, el Spanglish es una fusión lingüística. Y el tipo de Spanglish utilizado no es un malentendido en el significado de las palabras. Es más bien una alternancia de códigos entre el inglés y el español. Walter, en algún momento dice, que desde cuando imito a la Félix, a María Félix. Walter le gusta imitar a la mexicana María Félix. Que desde cuando imito a la Félix, excuse me. Yo no imito a la Félix. Yo soy María Félix. Ella me imita a mí. Por cierto, ¿de qué me dio eso usted? ¿Del New York Times? Ok. Solo por tratarse de ustedes, le revelaré un secreto. Nadie en este mundo, solo la doña y esta servidora, puede levantar la ceja así. Levanta la ceja como la Félix. Así. Took the picture. La ceja al roof. Eso es actuar. No como ahora. Bueno, es un tipo de delirio que tiene Walter en algún momento. Para analizar cucarachas, nosotros podemos tener distintas perspectivas. Me interesa un poco lo que algunos teóricos sobre la migración han señalado, en términos generales, ¿no es cierto?, sobre este proceso, el proceso de adaptación. En el caso de personas que cambian su lugar de vida y de trabajo, ¿no es cierto? Tenemos algo de Ménguez de los años 50, sobre todo lo que León y Rebeca Greenberg han dicho. Son una pareja de teóricos argentinos. Algo que Inés de Ors, en el Léxico de la Migración, ha dicho recientemente en uno de sus trabajos. Y también algo que Antonio Tello ha dicho igual recientemente, retomando las reflexiones anteriores de León y Rebeca Greenberg. En todos estos casos, de una u otra forma, mencionan las nociones sobre la mentalidad del migrante. Y aquí tenemos dos conceptos que resultan bastante interesantes para aproximarnos a esta historia. El concepto de emigrabilidad. ¿Cómo se define la emigrabilidad? Es la capacidad potencial del emigrante de adquirir en el nuevo ambiente, en forma gradual y comparativamente rápido, una cierta medida de equilibrio interno. El migrante cambia de país y trata de adaptarse lo antes posible y encuentra equilibrio, de tal forma que no es una persona que está perturbada internamente y tampoco perturba a los demás. El concepto de emigridad es el opuesto. Se trataría de la sensación permanente de ser inmigrante, cuando ésta, para hacer más fácil el proceso de aclimatación en el sitio de acogida, debería ser solo temporal. Una persona que puede vivir durante muchos, muchos años en un país extranjero, pero que de pronto no aprende del todo el idioma, de pronto siempre está recordando lo que ocurría en su país de origen, y parece que no está en ese proceso de adaptación. Entonces, es un migrante por siempre. Cuando esta sensación, nos dicen estos teóricos, debería ser sobre todo transitoria. Bueno, hablemos un poquito más sobre estas nociones de emigrabilidad e inmigridad. En la emigrabilidad, la adaptación de la persona con su entorno toma un tiempo relativamente corto. En la inmigridad, el emigrante no consigue adaptarse, con la consiguiente posibilidad de que se vuelva tanto un elemento perturbado psíquicamente, como perturbador para aquellos que lo rodean. Aunque León y Rebecca Greenberg no han planteado el término inmigridad, sí lo intuyen, señalando que es contraproducente para el emigrante dejarse dominar por una nostalgia desmedida hacia su país de origen. Bueno, en esta historia, Cucarachas, Walter no deja de pensar en su país. En estos casos, los Greenberg señalarían, se trataría de algo más que el sentimiento de nostalgia. Más bien sería, en este caso, una dependencia enfermiza del hogar. La mente de Walter prefiere habitar el ecuador de sus añoranzas. Hay varios elementos. Walter dice, Respecto a John, nosotros sabemos que ha roto radicalmente con su patria. Y aquí viene algún ejemplo que demuestra eso. Dice John, Un país que te roba, que te asalta y te viola, un país que te bota, que te desaloja y te saquea, que te chulea y te sangra, es una maldita garrafa. Ni cagando vuelve a ese país. Su proceso de adaptación de John es complicado. Odia el sótano donde vive y no tarda en darse cuenta de que el sueño americano es mucho más difícil de conseguir de lo que creía. Pues Walter, John y Billy son incapaces de encontrar equilibrio en su entorno. Su proceso es el de inmigridad. La adaptación se da siempre y cuando el nuevo ambiente lo haga razonablemente posible, dice León y Rebecca Greenbeck. ¿De quién es la culpa de que este proceso no se da lo antes posible? El proceso de adaptación. Puede haber distintos culpables, ¿cierto? De pronto son las políticas migratorias de la localidad en la cual viven los migrantes, unas políticas que no son inclusivas. De pronto tiene que ver también con las decisiones propias que toman los migrantes. En fin, el asunto es que nos dice León y Rebecca Greenbeck. Hay que tomar en cuenta que el nuevo ambiente deba hacer razonable el proceso de migración de estas personas. El proceso de adaptación de estas personas. Hay una metáfora del tren, del subway, en Cucarachas. Bueno, estos tres migrantes viven en Queens, en Nueva York, en Corona. Corona, que es un lugar que tiene muchísima población latina. Y viven junto a un trecho del subway elevado. Y muchas veces se escucha, o según dice el texto, se escucha el sonido del subway. ¿Cómo pasa el subway, no es cierto? El tren funciona en este caso como una metáfora de la migración. Recuerda el movimiento de personas. También muestra la condición psicológica del migrante y el carácter pasajero en su lugar de residencia. Bien, algunas conclusiones. Walter, John y Billy son tres latinos con nombres anglosajones y son americanos estadounidenses fallidos. A diferencia de otros, ellos no pueden alcanzar aquella riqueza y bienestar que ofrece Nueva York. Encontramos nosotros algunos ejemplos de hibridez en esta historia. Hibridez respecto a ser humano, ser insecto. Hibridez respecto a la realidad. Vida en un sótano con la ficción, el sueño americano, los recuerdos de Ecuador. Cierta hibridez que tiene vínculo con cuestiones de género, entre lo masculino y lo femenino. E hibridez también en el lenguaje mismo, el manejo que hacen los personajes del lenguaje. Esta obra, Cucarachas, equipara a los insectos con los migrantes en un afán de mostrar el desarrollo de la deshumanización en el país de acogida. Las circunstancias y el entorno en el que viven Walter, John y Billy los despoja, jornada tras jornada, de su dignidad. Igual que las Cucarachas, estos personajes tan solo apuestan por la supervivencia. Llegaron vivos tras la peligrosa travesía hacia los Estados Unidos e intentarán permanecer vivos en el seno de una despiadada Nueva York. No parece, sin embargo, que el futuro que les aguarda sea promisorio. Dejo también en este video un pequeño hoja de PowerPoint con algunas de las fuentes y les dejo también mi email en caso de que tuviesen alguna pregunta. Soy Vladimir Chávez, una vez más, profesor del Colegio Universitario de Esfolt en Noruega. Muchas gracias por su atención. Gracias por su atención. Gracias por su atención. Gracias por su atención.